Ramadán, el mes de generosidad de victorias No sentirán temor ni tristeza Doy testimonio que no hay más Dios que Allah Y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero Quien dijo en el noble hadith Cada día dos ángeles bajan del cielo Y el primero dice Oh Allah, recompensa a cada persona que done algo en tu causa El otro dice Oh Allah, destruye a todo avaro Que el abad y las bendiciones de Allah sigan con él Con sus familiares y todos sus compañeros La religión islámica es la religión de valores, virtudes y buena ética De estas buenas morales a que nuestra religión llamó e incitó Es la generosidad Es un carácter de los mensajeros de Allah y de los devotos Con la generosidad se difunde el amor, la amabilidad y la hermandad Entre la gente Esto produce una sociedad fuerte y coherente Que se basa en la solidaridad y la donación Una sociedad dominada por la fidelidad Que aplica el dicho del profeta Los creyentes en su amor mutuo Misericordia mutua y afecto mutuo Son como un cuerpo Que si un miembro se queja de dolor Todos los miembros se velan y sienten la fiebre por él La generosidad es un carácter de Allah a la badusia Uno de sus nombres más víos Allah es el generoso, el donante Que sus puertas nunca se cierran Sus donaciones no terminan Quien pide de él no se rechaza Y quien tiene esperanza en él no fracasa Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam Allah es generoso Que ama la generosidad y las buenas morales Y odia las malas conductas Y dice también Allah es generoso Que ama la generosidad En un hadith divino dice Allah a la badusia Oh siervos míos Todos vosotros estáis desviados Con excepción de aquellos a quienes he guiado Así que buscad de mí la guía Y yo os guiaré Oh siervos míos Todos vosotros estáis hambrientos Con excepción de aquellos a quienes he alimentado Así que buscad de mí el alimento Y yo os alimentaré Oh siervos míos Todos vosotros estáis desnudos Con excepción de aquellos a quienes he vestido Así que buscad de mí la vestimenta Y yo os vestiré Oh siervos míos Vosotros cometéis errores De día y de noche Y yo perdono todos los errores Así que buscad de mí el perdón Y yo os perdonaré Oh siervos míos Si todos desde el primero Hasta el último de vosotros Humanos y genios Juntos Fueran tan piadosos Como el corazón Más piadoso de entre vosotros Eso no aumentaría Mi reino En nada Oh siervos míos Si todos desde el primero Hasta el último de vosotros Humanos y genios Juntos Fueran tan malvados Como el corazón Más malo De entre vosotros Eso No disminuirá Mi reino En nada Oh siervos míos Si todos desde el primero Hasta el último de vosotros Humanos Y genios Juntos Se reunieran Al mismo tiempo En un lugar Para pedirme Y yo Os diera Todo aquello Que me pediráis Eso No disminuiría Lo que Poseeo Más de lo que Una aguja Puede Disminuir El agua Del mar Si La ingresan Y la quitan de él Y dice el profeta Sallallahu alayhi wasallam La derecha de Allah Está llena No la agota nada Ni el derroche Del día Ni el de la noche Habéis visto Lo que Gastó Allah Desde que creó Los cielos Y la tierra Pues Todavía No se ha agotado Lo que hay En su derecha El noble Corán Aclaró Que la generosidad Es una conducta De los profetas Y mensajeros Dice Allah A la balusía Narrando la historia Del profeta Abraham La paz Sea con él Te Relataremos La historia De los Huesvides Honorables De Abraham Cuando Se presentaron Ante él Dijeron Paz Y Abraham Respondió Paz Gente desconocida Y rápidamente Se fue A preparar Con su familia El mejor De sus Terneros Y se los Ofreció Asado Pero al ver Que no comían Les dijo ¿Acaso No van a comer Por la gran Generosidad De Abraham Se llamaba El padre De los Huesvides Allah A la balusía Nos incitó A que Seamos generosos Para merecer Su generosidad De favor Dice Allah Glorificado sea Que los que hacen Obras de bien Y los que tienen Riqueza No juren Dejar de ayudar A sus parientes A los pobres Y a quienes Dejaron sus hogares Por la causa De Allah Y es mejor Que los perdonen Y los disculpen ¿Acaso no aman? ¿Acaso no aman? Ser perdonados Por Allah Allah Es indulgente Misericordioso Y dice El ejemplo De quienes Contribuyen Con su dinero Por la causa De Allah Es como El de un grano Que produce Siete espigas Cada espiga Contiene Cien granos Así Allah Multiplica La recompensa De quien Él quiere Allah Es más generoso Todo Lo sabe Y dice En otra Alía La verdadera Virtud No consiste En orientarse Hacia el oriente O el occidente Durante la oración Sino que Es piadoso Quien cree en Allah El día del juicio Los ángeles El libro Los profetas Hace caridad A pesar del apego Que tiene Por los bienes materiales A los parientes Los huérfanos Los pobres Los viajeros Insolventes Los mendigos Y dice también A pesar del amor Que tienen Por sus bienes materiales Alimentan al pobre Al huérfano Y Al prisionero Dicen Les damos de comer Simplemente Porque anhelamos El rostro de Allah En realidad No esperamos De ustedes Retribución Ni agradecimiento Tenemos temor De que nuestro Señor Nos castigue El día del juicio Que será terrible Y penoso Pero Allah Los preservará Del mal De ese día Y los llenará De esplendor Y alegría Y dice el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Gasta Para que Allah Gaste en ti Ramadán Ha sido El mes de generosidad Donación Y solidaridad Nuestro profeta Sallallahu alayhi wa sallam Era la persona Más generosa Y que solía llegar Al máximo De su generosidad En el mes de Ramadán Ibn Abbas Relató Que el mensajero De Allah Sallallahu alayhi wa sallam Era la persona Más generosa Y que solía llegar Al máximo De su generosidad En el mes de Ramadán Cuando Jibril Lo visitaba Jibril Solía visitarlo Todas las noches Del Ramadán Para enseñarle El Corán El mensajero Sallallahu alayhi wa sallam Era la persona Más generosa Aún más generoso Que los bondadosos Vientos Que traen buenas Nuevas En su voluntad Y predisposición Hacia el bien Si nuestro profeta Sallallahu alayhi wa sallam Incitó A invitar A la comida En todos los tiempos Diciendo Oh gente Difundid la paz Alimentad A la gente Rezad Por la noche Mientras que la gente Está dormida Pues así Entraráis pacíficamente En el paraíso Y Recomendó Recibir Al huishbu Con hospitalidad En todos los tiempos Diciendo Quien cree en Allah Y en el último día Pues que sea generoso Con sus huishbu Explicó que dar De comer Y ser generoso Con los huishbu Son actos De alta recompensa Dice el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Quien da De romper el ayuno A un ayunante Obtendrá La misma recompensa De este Sin que le falte Nada Esta recompensa La obtiene Todo quien Alimenta A un Ayunante Sea rico O pobre Pariente O amigo Pues la palabra Ayunante Es indeterminada Para ser Más general Aparte de alimentar A los pobres Y satisfacer Sus necesidades Hay otro propósito Religioso Que se entiende Por el dicho Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Que es Profundizar Las relaciones Entre la gente En el mes De piedad Y unión Y Por reunirse A la mesa De la familia De los amigos Y de los colegas También El sentido Del hadith Incluye A todo quien Da de comer A un ayunante Realmente Por invitarle A comer O ofrecerle Una comida O teóricamente Por darle Una limusna O algo Con que puede Romper el ayuno O prepararlo Pues el propósito Del hadith Consiste en Dos cosas La primera La solidaridad De modo que No se encuentra En el mes De ramadán Ningún hambriento Necesitado O privado Y la segunda Difundir El amor Fortificar Los lazos Sociales Entre la gente En general Y en este Noblemiz En particular Los compañeros Del profeta Salallahu Alayhi wasallam Representan Gran ejemplo De ofrecimiento Donación Y generosidad Con el dinero Y el alma Pretendiendo Complacer a Allah A la padusia Especialmente En los tiempos De adversidades Para conseguir La solidaridad La cooperación Y la misericordia Mutua El profeta Salallahu Alayhi wasallam Elogió La solidaridad Y cooperación Que se encontraba Entre Alashariyin Diciendo Si los Alashariyin Salieron Hambrientos Después de la guerra O se reduce La comida De sus hijos En Medina Reunían Todo lo que tienen Y lo ponían Sobre un vestido Y luego Lo distribuían En un solo vaso Con igualdad Pues Son de mi Y yo soy De ellos Anas Ibn Malik Relató Abu Talha Era el Ansari Más rico De Medina En palmares Datileras Su propiedad Más querida Era su huerto Bayrujá Que quedaba Frente A la mezquita El mensajero De Allah Salallahu Aleyhi Wasallam Solía entrar En ese huerto Y beber De su Deliciosa Agua Anas Aniadó Cuando fue Revelada La alía No alcanzaréis La piedad Auténtica Mientras que No gastáis De lo que Amáis Abu Talha Fue Al mensajero Salallahu Aleyhi Wasallam Y le dijo Mensajero De Allah El bendito El ensalzado Allah Dice No alcanzaréis La piedad Auténtica Mientras no gastéis De lo que Amáis Y la más querida De mis Posiciones Es Lo doy En caridad Por Allah Deseo La piedad Y la recompensa Por ello Así pues Destínalo A lo que Allah Te muestre Más conveniente Oh mensajero De Allah Dijo el mensajero Salallahu Aleyhi Wasallam Bravo Esa es una Provedad Útil Esa es una Provedad Útil Yo escuché Lo que dijiste Y opino Que la dediques A los familiares Abu Talha Dijo Así lo haré Mensajero De Allah Y la distribuyó Entre sus familiares Y sus primos También Ibn Umar Que Allah Esté complacido De ambos Dijo A un hombre De los Compañeros Del mensajero De Allah Salallahu Aleyhi Wasallam Se le regaló La cabeza De una oveja Entonces dijo Mi hermano Fulanito Y sus hijos Son más necesitados De nosotros Y Se la envió A él Empezaron A enviarla Cada uno Al otro Hasta que La cabeza Pasó Por siete Casas De los musulmanes Y volvió A la primera Entonces Se descendió La alía Y Los prefieren A sí mismos Aunque estén En extrema necesidad Así los compañeros Que Allah Esté complacido De ellos Se rivalizan Se rivalizan Uno con otro En la generosidad Y la donación Respondiendo Las instrucciones De Allah A la Badosía Y su mensajero Salallahu Aleyhi Wasallam Y deseando Conseguir Lo que Allah A la Badosía Preparó Para los generosos Nos hace falta Tener Estas grandes Conductas Lejos De los aspectos De tacanería Avaricia Y egoísmo En este sentido Dijo el mensajero Salallahu Aleyhi Wasallam No cree en mí Un hombre Que pasó la noche Estando saciado Y sabiendo Que su vecino Está hambriento El mensajero De Allah Salallahu Aleyhi Wasallam También dijo Hijo de Adán Ciertamente Si das Lo que te sobra Es mejor Para ti Y si te lo quedas Es malo No hay Reproche En quedarse Con lo necesario Para vivir Y comienza La caridad Con los que deben De ti La mano de arriba Es mejor Que la mano De abajo Y dijo También Quien tenga Una montura Extra Que se la dé Al que No tenga Montura Quien tenga Un excedente De provisiones Que se lo dé Al que no tenga Provisiones Dicho esto Espero que Allah Nos perdone A todos Alabado sea Allah Señor del universo La paz Y las bendiciones De Allah Sean con Su mensajero Muhammad Sus familiares Todos Sus compañeros Y aquellos Que le siguen Con bondad Hasta el día Del juicio final Hermanos Por la causa Del islam La generosidad Que consiste En ofrecer El alma Es una De las formas Más sublimes Y elevadas De generosidad Es característica De los generosos Y nobles Y es grado Más alto De preferencia Y clase Más preciosa De generosidad Dice el poeta Dice el poeta Por la causa Por la causa De Allah Es mejor De todo El mundo Y todo Lo que hay En él Y dice También Hay dos ojos Que el fuego Nunca tocará Uno Que lloró Por temor De Allah Y otro Que veló Guardando Por la causa De Allah Y dice También Si los pies De un ciervo Se cubren De vuelvo Por la causa De Allah Nunca estará Tocado Por el fuego Y así Cuando el hombre Ofrece Su alma Garantiza El éxito En la vida Mundana Y en la otra vida Dice Allah A la padusia O creyentes Tengan paciencia Preservencia Defendiéndose Y tengan temor De Allah Que así Tendrán Éxito No cabe duda Que el ramadán Sea el mes De victorias Y conquistas En él Fue la victoria En la gran Guerra De Badr En esta guerra Allah A la padusia Honró A los creyentes Con su victoria Siendo pocos De número Y de poco Material de guerra Allah A la padusia Dijo Allah Los socorrió En Badr Cuando estaban En inferioridad De condiciones Tengan temor De Allah En señal De agradecimiento Cuando decías A los creyentes No les basta Que su señor Los socorrera Descendiendo Tres mil ángeles Dijeron Sí Y Si son pacientes Y tienen Temor De Allah Cuando intentan Atacarlos Surpresivamente Su señor Los fortalecerá Con cinco mil Ángeles Con Distintivos Allah Allah Lo hizo Para albericiarlos Y tranquilizar Sus corazones La victoria Proviene de Allah El poderoso El sabio En el mes del ramadán También Fue la conquista De la meca En el año octavo De la ejera En esta conquista El profeta El profeta Sallallahu Alayhi wa sallam Presentó Un gran ejemplo De buenas conductas Especialmente El perdón La excusa La tolerancia Y la misericordia Cuando reunió A los que Lo daniaban Lo expulsaron Y preparaban Una conspiración Para matarlo Y entonces Les dijo ¿Qué creéis Que yo haría Con vosotros? Dijeron Todo el bien Eres un noble hermano E hijo de un noble hermano Dijo Id Pues Sois libres En el ramadán También fue la victoria Del día décimo Del ramadán El sexto de octubre De 1973 La guerra de honra Y victoria En que Allah Dio éxito A nuestras audaces Fuerzas armadas Para destruir El mito Del ejército Del enemigo Que pretendía Ser invencible Le dirigió Un ataque Que le hizo Perder la razón Y la arrogancia Obligó a todo el mundo A esperar Y respetar Egipto Y sus fuerzas armadas El lema Del soldado egipcio Fue Allah es grande Con el ayuno La oración nocturna El noble Corán Y la sincera súbrica Y por tanto Fue la gran victoria Se expulsaron Los agresores Y aquí Recordamos Los grandes mérites Que presentaron Nuestras fuerzas armadas Y nuestra Patria Que ofrecieron Sus sangres En defensa De la religión La patria El territorio Y la honra Aquí Que nuestras audaces Fuerzas armadas Siguen siendo La protección De nuestra querida Patria Egipto Y de nuestra Nación árabe Islámica Sus fieles hombres Han luchado En una noble guerra Para enfrentarse A las fuerzas Del terrorismo Y del mal Cada día Cada día Presentan Nuevos sacrificios Para defender La paz La seguridad La honra Y la grandeza De la patria Se empeñan En conseguir El martirio Tal y como Los demás Se empeñan En mantenerse Vivos Están listos Siempre Para ofrecer Todo lo que tienen Para defender La patria Y cortar La mano De quien Se atreve A amenazar La seguridad Y la estabilidad De dicha patria Pues a lo largo De la historia Ha sido La curaza Y la espada De la nación Y la historia Es el mejor testigo Oh Allah Da la devoción A nuestras almas Purificalas Pues eres Tu mejor Purificador Y eres Su protector Y señor Tu mejor